Lo que está haciendo Promontoria Coliseum con todos los pisos es vaciarlos, tapiarlos para evitar que entren ocupas y hay viviendas que llevan más de cuatro años tapiadas. Por lo tanto nosotros entendemos que se está haciendo un uso antisocial de la vivienda y lo que necesitamos es recuperar ese uso. Lo que queremos intentar es que se paralice este desahucio, puesto que hemos intentado en varias ocasiones y por distintas vías poder tener un interlocutor válido con el fondo que ha comprado estos apartamentos para poder negociar la renovación de los contratos de alquiler.